Javier Hernández no está porque he optado por convocar por supuesto a Raúl y a José Juan dentro de la evolución que él va teniendo en el fútbol mexicano y específicamente en León creemos que está haciendo un buen trabajo, algunas cuestiones que hemos ido hablando desde septiembre con él hacia acá, vemos que las va poniendo en práctica en su club y vemos con muy buenos ojos cómo va evolucionando así que nos parece importante que conviva en un plantel donde hay mistura entre jugadores grandes y jugadores jóvenes pero sobre todo teniendo y mirando de cerca todo lo que Raúl pueda hacer y lo pueda ayudar para su evolución. En la convocatoria de septiembre dije que el 9 de la selección mexicana era Raúl Jiménez, dije que por actualidad y por antecedentes el centro delantero de la selección mexicana es Raúl Jiménez, esto no ha cambiado y me parece oportuno hacerlo convivir con un chico como José Juan Macías que nosotros interpretamos que puede ser una buena alternativa a futuro y mucho más pensando en una competencia a la máxima competencia que tenemos a tres años y una eliminatoria que la tenemos a un año. Bien, sigue siendo congruente, aunque me parece que pudiera... Para mí hoy no, Carlos. Podría decirnos, sí, no vienen porque están sancionados. Por motivos disciplinarios, se acabó. Claro, pero bueno, tampoco ha querido ser así. ¿Quieres hablar tú con Gerardo? Sí, sí, sí. Preséntalo, por favor. Si eres tan amable, preséntalo. Pues ya estamos enlazados con Gerardo Velásquez de León desde Panamá. Hola, Gerardo, ¿cómo estás? Bien, Andrés, Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, Carlos, Luis, los veo muy elegantes. Estoy aquí verdaderamente sofocado. ¿Tu sombrerito panameño dónde está? Verdadamente caliente hoy, Panamá, 38 grados, una humedad del 97%. Estamos hablando de verdaderamente un día infernal en ese sentido. Pero la verdad, contento y sí, efectivamente, no dice lo de la disciplina el Tata Martino. No dice que fue una cuestión disciplinaria, pero me parece que fue contundente y además ventanea a un futbolista como la Jun. Me habló insistentemente, quiso hablar insistentemente conmigo. Le tomé una llamada después de que no tenía ni por qué tomarle la llamada, pero bueno, lo tomo por cortesía y le explico. Hay mejores laterales que tú. Y de Javier Hernández, pues está diciendo, el centro delantero de la Selección Nacional Mexicana se llama Raúl Jiménez. Entonces, si es por una cuestión disciplinaria, si es por una cuestión de lo que sea, me parece que sí lo tendrían que haber dicho. Qué bueno que se dijo por lo menos algo. Porque la vez pasada en Bermuda se había dicho de una manera bastante poco sólida. Ahora, esto es una campaña, me parece, Luis, tú conoces muy bien cómo son las entrañas de algunos medios de comunicación que quieren salir a la luz pública como críticos, como si fueran ahora los paladines de la verdad. Y esto era efectivamente planificado para tumbar a Javier Hernández de la Selección. Esa es la impresión que yo tengo y sabemos de dónde viene. No, no, yo lo sé. Yo creo que sí. Porque qué casualidad que cuando viene todo y que tú estuviste en ese viaje de Nueva York y que fue San Antonio, ya se sabía, ¿no? O sea, ya tú lo documentaste, lo platicamos en su momento acá en este mismo espacio y hoy salen para mostrar ese músculo, como se dice. Qué raro. Algo raro pasó ahí entre Javier y esta gente que hoy... A ver, hay historias, Luis, no hay algo raro. Javier Hernández hizo una reservación a nombre de su esposa en el hotel de Morristown, el Westin Governor. Eso es lo que dicen las versiones periodísticas, ¿eh? Entonces, cuando se enteró que, bueno, ya iba a venir otra persona, le dijo a la persona de logística que le cambiara el nombre y que la registrara y, pues, se acabó, ¿no? Entonces, ahí está. Yo no sé quiénes son, la verdad. No tengo ni idea. Yo las vi, las documentamos en este programa. Y lo echan a este hombre por la indisciplina, por ser un cómplice, por ser el socio intelectual del asunto junto con Javier Hernández. Y lo corren. Y Javier Hernández, en lugar de decir, oye, yo soy el que me equivoqué, no lo defiende. Eso es la traición de Hernández. Entonces, eso, además de todo lo que hizo de actos indisciplinarios, me parece que también hace una bajeza terrible cuando hace este tipo de situación, no defendiendo al tipo que lo ayudó, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo. O sea, son dos cuestiones. Una, el haber, este, trans, o sea, incumplió el compromiso que tenía de conducta con la Selección Nacional al hacer lo que hizo. Y después dejó a un muchacho colgado cuando él era el que había hecho. Tienes toda la razón. Hay agravantes en lo que hizo el chicharito. Y sí, hay que decir las cosas como son. Yo creo que eso no es plan de que eso. Yo no creo que confíen en él, ¿no? O sea, realmente, nadie confía ya en él, en la Selección Nacional. Y eso me parece que por más de 50 goles intrascendentes que haya notado con selecciones como Angola y Surinam y El Salvador Bello, El Salvador 4, pues la verdad es que no creo que sea necesario en este momento para la Selección Mexicana. Y lo digo en serio, no hay argumentos futbolísticos para poner a Javier Hernández sobre Raúl Jiménez, ¿eh? Ese es el tema clarísimo en lo futbolístico. Y lo otro que decías, no hay nadie que confíe en él. Y eso es cierto. O sea, el tema de la fiesta en las Lomas, antes de la Copa del Mundo, todos señalan a un hombre cercano a Javier Chichero Hernández que cuando viene lo contrata en su empresa privada. O sea, hay ese tema, ¿eh? A mí me parece, Luis, Andrés y Carlos, y se los digo en serio, es un hombre que perdió totalmente la dimensión de lo que es. O sea, él quiso ser el hombre más poderoso del fútbol mexicano o creyó ser el hombre más poderoso del fútbol mexicano que pudiera hacer lo que se le pegaba a su reverenda gana. Manipuló a Justino Compeán, manipuló a Decio de María, manipuló a grupos de futbolistas, hizo revueltas internas pintándose con peróxido el pelo, hizo algunas situaciones que de verdad no merece un profesional que tiene los pies en el piso, que es un futbolista, no es ni un pastor, no es ningún líder sindical, no es un líder político, no es el... O sea, es un futbolista que mete goles y de churro, porque aparte es bastante malo. Entonces, esta situación lo traspasó mentalmente al sentirse el hombre todopoderoso, el hombre todopoderoso, el hombre que podía hacer lo que se le pegaba a su gana. Y pensó que con Martino iba a hacer lo mismo. ¿Y qué creen? Pues se encontró con un hombre que tiene huevos, que tiene talento, que tiene disciplina. De acuerdo, y con John de Luisa también. Claro, por supuesto. O sea, cambió esa que decías Justino, Decio, los que estuvieron, John y Martino lo metieron en cintura y lo han relegado de la selección. Hay un tema que es coyuntural en esto. Cuando John de Luisa tiene a Antonio Mohamed, y cuando Antonio Mohamed hace lo que se le pega a su reverenda gana, cuando llega a un entrenamiento el presidente de la MED y que no está el equipo porque había perdido con Cruzul 4-0, 4-1, no recuerdo, y les había dado tres o cuatro días libres porque el señor tenía que ir a Argentina y después regresó otro día de secreto, así de incógnito, y tampoco estaba Antonio Mohamed porque se había ido a Argentina sin permiso. Esos actos de indisciplina le hizo que no le renovara el contrato al campeón entrenador. Sí. Oigan, y hoy, precisamente hoy estaba yo leyendo el reglamento de disciplina que impuso el técnico en Inglaterra, el técnico al... Bueno, está impresionante. No, no, está impresionante. Ahí dice, ¿no? Si llegas tarde a desayunar en la concentración, tantas libras de multas. Si llegas, si utilizas el teléfono central, son 12 o 13 reglas impresionantes y multas muy importantes. Ahora, ¿te imaginas que el reglamento dijera que si llegas pedo o si metes a mujeres desconocidas al hotel de concentración? Cadena perpetua, casi, casi. No, no, pero, o sea, es importante porque la gente dice, bueno, no tiene nada que ver, lo hicieron en su tiempo, no es cierto, no era su tiempo libre. Estaban en todo lo que es un chicharito, estaban bajo el mandato y la conducta y las reglas de conducta de la Selección Nacional. Y el chicharito perdió piso hace muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo. Y hoy está pagando las consecuencias. Pero tú lo defendías como si fuera tu nieto. ¿Perdón? Tú lo defendías como si fuera tu nieto. Yo recuerdo los debates que tenía yo contigo. O sea, no, el chicharito es viola, no, Carlos, es malísimo. No, pero en su calidad de futbolista y de goleador, lo tengo que defender porque es el máximo anotador de las selecciones nacionales. O sea, es un gran goleador. De acuerdo. Pues sí, también puede ser Luis Castillo el que lleve más programas seguidos de reacción de cadena. Y eso no quiere decir que sea titular esa buena. No, pero podemos decir que es el más constante. El más constante. Este año sí es el... Oye, voy a pasar el bono porque es el que... Yo creo que de los cuatro o de los cinco soy el que más llevo en estudio. Ahora, en estudio. No creo, no creo. No, porque yo no. ¿En este año? En este año no. Pero Andrés, que es carne... No, Luis y Gerardo, ustedes lo sabrán mejor. Pero ese reglamento también debe de existir en selección. Claro. Que lo cumplan es otra cosa. Entonces, eso ya no es necesariamente culpa del entrenador. ¿Por qué no hace el público? ¿Por qué no hace el público? No sé. A mí me parece que deberían de hacerlo público como todos los reglamentos que tiene la pública de fútbol, que te dan la página y los bajas. Claro. Por ejemplo, hay uno, Carlos, que es muy bueno, que un tipo quiso ridiculizar a otro periodista, ¿no? Un señor que se llama Miguel Ángel Luis Castillo, conforme a la anotación que anuló su amigo Fernando Guerrero en un partido de Veracruz, América, donde se equivoca rotundamente Fernando Guerrero marcando un penal de una mano que no debería haber sido marcada. Pero me pone, aprendí a salir los reglamentos. Entonces le contesté con el maldito reglamento porque está predicado. ¡Lo aprendiste a leer! ¡Por fin! No, lo veo siempre. ¡Por fin! Esos reglamentos que Luis Castillo no lee, pero presume ser el leguleyo del fútbol mexicano. Aquí están todos. Pues ahí están. Oye, Gerardo. Oye, le están picados los musos. Gerardo, te iba a preguntar eso. ¿El clima, qué tanto puede llegar a afectar el juego a los mexicanos? Ya afectó. Ya afectó porque hoy, Carlos, en el Rommel Fernández, la cancha estaba negada, estaba terriblemente mala. No pudo entrenar México ahí, no pudo entrenar Panamá ahí. Martino decidió que no hubiera entrenamiento el día de hoy porque la CONCACAF les dijo, pueden entrenar a otro lado porque aquí no se puede. Y la verdad no se podía. Picaron la cancha. Yo no sé si el término es exactamente de... Pues le meten... Sí, la pican. Sí, los hoyitos, ¿no? Sí, sí, la pican. Eso lo hacen los guíos de golf para que absorba el agua, para que se vaya, ¿no? Es algo similar a lo que yo vi que estaban haciendo los jardineros. Sí, había zonas muy encharcadas. Afortunadamente, desde que llegué al estadio, aproximadamente a las 3 de la tarde, ahora, ya a la noche, no ha vuelto a llover, pero seguramente en la madrugada lloverá. Ayer en la noche llovió, ¿verdad? En Tacántaros. Es una humedad del 97%. Si tú te le pones en el clima de Panamá, pones la humedad del 97%, o sea, estoy sudando hasta el Cucuflaiz. O sea, no me jodas. Pero bueno, yo con mucho gusto estoy en un exterior, porque ustedes están muy cómodos, el área clencionado, tu maldita copatita. No funciona, sabrás que no funciona. No funciona el aire. Estamos igual que tú. Con una alberca junto de mí que está ahí, y que no me puedo tirar porque estoy al aire, cuando debería estar ahí metido, con un tequila, con los flotis, y con una langosta. No estaré hablando con Andrés Carreras y con el otro baboso de los lentes rojos. Y que te estén echando aire, ¿no? No, no necesito que me echen aire. Yo lo que necesito es comer, cenar. Eso que dices, el factor humedad es clave porque sí afecta el rendimiento del futbolista, evidentemente, ¿no? O sea, sí va a ser un gran factor mañana. Pero hay una cosa, es mejor esto que la altitud. En verdad, o sea, la deshidratación a ese nivel del mar, corres todo lo que quieras correr. Corres y corres, sudas mucho, te deshidratas, pero no te asfixias. O sea, me refiero que lo que pasa cuando viene... Yo no creo que afecte. Sí, mira, y el partido va a ser como esta ahora. Es con una jugada de la cruz, es verdad, ¿eh? Corrías y corrías y corrías. Perdías tres kilos, tres kilos y medio de peso. Pero... El problema, Carlos, es en la mañana, en la tarde, noche, no pasa nada, ¿eh? Bueno, pues consíguete algo, ¿no? Es que el sol es el que verdaderamente está cañón. O sea, de verdad, está muy fuerte. Hoy en la mañana yo sí jugué golf, lo tengo que decir, 6.50 de la mañana salí a jugar en un maravilloso campo de golf que tiene este hotel. Ya por fin, ya aprendiste a jugar golf. ¿No haces ya trampa? ¿Ya no haces trampa aventando la pelota? Seguro. Luis, el que hace trampa en el golf, hace trampa en la vida. Yo nunca he hecho trampa. Bueno. Pero bueno, ahí te va. Ahí te apunta esa frase. Y también apunta esto. Espérame, préstame tu pluma, Carlos. Carlos. Mira, te escucha y apunta bien. Deja apuntarlo, permíteme. De Santa María. Sí. Luxury Resort. ¿Cómo se va? ¿Cómo? Ahí está. Luxury Collection. Luxury Collection. Luxury Collection. En Santa María. En Santa María. Golf Resort. Golf Resort. Perfecto. Este es el lugar para venir a Panamá. Voy allá. Este es el lugar. Muy bien. Porque mira qué belleza. ¿Me invitas a mis próximas vacaciones? ¿Me las pagas, Gerardo? ¿Para estar ahí? Algún día. Algún día. Te las pago con todo gusto. Muy bien. Y salí a las 6.50 de la mañana a jugar golf. Un campo espléndido de 18 hoyos. Maravilloso. Y la verdad, sí te afecta el sol. Sí te afecta. A las 6.50 de la mañana. Estoy hablando de... Sí. No he dado a las 7 de la mañana. Pero sí, la deshidratación fue absoluta. Carlos, tienes toda la razón. Jugué, me deshidraté y por eso ya me voy a echar unos tequilas. Muy bien. Gracias, Gerardo. Pásatela muy bien. Cuídate. Un día muy feliz. Pero cierto, nada más un detalle. Qué buen momento se vivió hoy en la conferencia de prensa cuando Gerardo Martino llegó atendiendo a los medios en plena serie de penales. El 2017 se frenó y vio en un teléfono celular cómo ganaba México. Me pareció un momento muy emotivo, bastante significativo y de mucha felicidad para todo el entorno del fútbol mexicano. Me pareció de esos momentos que pocas veces se viven. Qué bueno, qué buen detalle que nos comentas. Ahí está, mira, lo vamos a ver. Lo vamos a tener aquí. Ahí está. Ahí está. Esa es, ¿no? Sí, ahí está. Es nuestro amigo colombiano. El de la izquierda, el de la derecha, ¿viste cómo es la celebración? Sí, sí, claro. Tampoco estaba también Israel Márquez y el que estaba junto de ellos es el representante de la CONCACAF, que es un muy buena persona, un colombiano espectacular. Un colombiano, ¿no? Muy buena persona. Bueno. Bueno. Gracias, Gerardo. Me tengo que ir a la alberca. Mañana vete a la alberca. Hidrátate bien, por favor. Mañana nos conectamos. Y tú vete a la mierda. No, 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 no.